el reclamo de los familiares y de los muchachos de Ayotzinapa no hay ninguna razón que en frente a esa causa justa se quiera derrumbar la economía del Estado de Guerrero Guerrero necesita la paz y la armonía que su estancia en esta hermosa ciudad y puerto de Acapulco sea grata que ustedes en oración y en alegría en la infanía propia de nuestra cultura cristiana disfruten Acapulco, disfruten Guerrero y ustedes habrán de ayudarnos a construir la paz la paz necesaria que nosotros los cristianos estamos desde Cristo, con Cristo, con nuestra iglesia para ponernos de pie, para demostrarle a México y al mundo que aquí estamos construyendo la paz gracias, gracias Munchio, gracias Arzobispo gracias a todas y a todos ustedes que este mensaje de paz y de armonía y de gobernabilidad democrática llegue hasta todos los rincones del mundo y que vengan a Guerrero y que vengan a México solidarios con las familias de los 43 muchachos solidarios con Ayotzinapa pero consumiendo la paz muchas gracias que la paz y la concordia rellenen nuestro corazón démosle un fuerte aplauso a su honorable presidio gracias